La mascarilla. Os voy a hablar de la mascarilla. He apoyado a movimientos y apoyo a movimientos que cuestionan el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Quién creo que tiene que llevar la mascarilla? Entonces, que lo lleven los enfermos, los sanitarios, obviamente el servicio de orden y los ancianos para prevenir, para que no se nos vaya. En todo caso, ¿le pongo yo mascarilla? A veces sí, cuando veo que voy a entrar en lugares, a lo mejor que a la gente le puede molestar, que no lleve mascarilla, pero para que lo sepáis yo tengo exención, es decir, tengo un documento médico que me permite no llevarla porque como bien oís, tengo asma. Entonces, la mascarilla, pues, me crea problemas respiratorios. Pero la población sana no tiene por qué llevar mascarilla. La población sana tendría que estar en la calle y tendría que estar trabajando, produciendo, ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal. Estamos hablando de salud, y salud es respirar, hay que respirar, por favor. ¿Y dónde estaba la histeria el año pasado, hace dos años, hace tres años, cuando hubo tanto contagio de gripe, más masivo, y donde hubo muchos más muertos? ¿Dónde estaba? ¿Se paró la economía? ¿Se nos impidió salir a vivir, a respirar, a trabajar, que es dignidad, a ganar dinero? ¿Dónde está todo esto? Entonces, a la mascarilla obligatoria, generalizada y sin excusas, digo no.